La Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, realiza las debidas indagaciones para establecer si en Valledupar hay casas de piques luego de los desmembramientos hallados en la margen derecha del río Guatapurí. Debo informar a toda la ciudadanía que vamos a establecer con esa información que publicó este medio realmente si hay pruebas o si existe un conocimiento más allá que nos permita determinar que se trata de esa actividad de casas de piques. Hasta este momento la Fiscalía no cuenta con una información o unos elementos probatorios que así lo afirmen. Vamos a tener por eso que ahondar más a llegar a ese medio de comunicación para establecer si de algún modo podemos nosotros obtener una mayor información que nos permita determinar. Sin embargo, las líneas investigativas se están orientando hacia el sector donde han sido los hallazgos para hacer un análisis, para determinar qué corredores, qué actividad se presenta en este sector, qué influencia tiene de actividad delincuencial y si se trataría eventualmente de los mismos integrantes de algún grupo delincuencial que se esté ajusticiando o que esté tomando esta modalidad de retaliación por algunas circunstancias. Entonces eso lo vamos y son las líneas, repito, investigativas que hasta ahora se están planteando para establecer estas circunstancias y dar un resultado más contundente. En junio, con el promocional Super Papá, dale uno de los tres super gomos para que disfrute en familia. Un asador, un kit asador, cava, cervezas y licor. Solo debes participar depositando las colillas de cash y los productos de Janssen no ganadores en los buzones autorizados de Super Hero Cesar. Aplica términos y condiciones. Consulta en supergirocesar.com.co.es las noticias. Para que quilos, cuando hay super quilos.